Bueno, tal como le indicábamos, las bajas temperaturas se siguen registrando en el país. De hecho, los albergues están pues habilitados para una cantidad de 50 personas. Uno en la ciudad capital tiene más de 53. De hecho, Juan Pablo Garrido se ha trasladado a este lugar donde hay varias mujeres y niños menores de edad. Así que, adelante Juan Pablo, buenos días. Gracias. ¿Cuántas personas utilizaron este albergue en la madrugada de este 20 de diciembre, doña Arlinda? Muy buen día. De anoche fueron 51 personas, incluyendo 8 mujeres y dentro de ellas, pues, 3 niños. Doña Arlinda, podemos notar a esta hora de la mañana, cuando son prácticamente las 7, que ya está vacío. Sin embargo, tenemos entendido que aquí hay una serie de protocolos para las personas que utilizan estas instalaciones. Sí, acá, la entrada para acá es a las 6 de la tarde. Yo estoy hasta las 9 de la noche. Todavía recibo las personas que ya en esa hora. Y el señor agente que se queda resguardando el lugar, recibe a las personas que puedan traer cualquier institución más tarde. Arlinda, ¿y la hora de salida de ellos es habitualmente a las 6 de la mañana? ¿Ellos abandonan este lugar para poder regresar a las 6 de la tarde del mismo día? Sí, a las 6 de la mañana ya ellos se pueden ir, 6 de la cuarto, piden ellos quererse ir porque ellos también necesitan un desayuno en una iglesia donde van a desayunar. Entonces, se les permite irse las personas que quieren irse a las 6 de la cuarto. Pero la salida está registrada a las 6 de la mañana. Yo, Arlinda, solo para recordarle a las personas si conocen a alguien que están viendo que pernota en la calle, la dirección exacta de este lugar y cuáles son las condiciones para que ellos puedan ser tomados en cuenta y puedan resguardar en este sitio. Acá la dirección es en la 13KEA, 5-30, zona 3 del barrio El Gallito. Aquí cualquier persona puede venir, siempre y cuando hay un reglamento que se tiene que cumplir, lo que es no venir pasado de licor porque no los podemos albergar. O cualquier otra cosa que hayan consumido, pues también aquí se respeta y no se les trata mal, pero se les pide de que no se pueden quedar por la misma situación como ellos bien. Gracias, doña Arlinda. Importante ahora conocer datos estadísticos de este albergue que se ubica en el barrio El Gallito. Señalan que del 15 de noviembre al 15 de diciembre, 1,200 personas han utilizado este albergue como medida de precaución debido a las bajas temperaturas. En cámara Henry Ávila, yo retorno con ustedes, compañeros de Estudios Centrales. Buenos días. Muy bien, gracias, Juan Pablo Garrido. Veo ustedes, son varios los menores y también mujeres que están llegando a los albergues a buena hora, definitivamente ya que las bajas temperaturas se siguen presentando y de esta manera también los albergues lo que hacen es evitar que las personas pernocten en las calles y también sumen a víctimas por hipotermia. Vamos a la pausa, volvemos.